La Iglesia de la Encarnación actualmente es uno de los atractivos turísticos más visitados del centro de Asunción para observar de cerca las imágenes de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola que formaron parte del retablo de maíz realizado por el artista plástico Coqui Ruiz. Las personas interesadas en visitar las majestuosas obras pueden hacerlo todos los días acercándose hasta la Iglesia de la Encarnación en Aedo y 14 de Mayo. Toda la hora desde las 8 de la mañana a 8 de la noche está abierta acá las puertas en especial por Humaitá que es aquí detrás que es el portón que entran los vehículos por donde estamos más gente, está el encargado, está el sereno, está el cuidador de auto, por la seguridad nos abrimos en frente pero es fácil dar la vuelta a la manzana y esta entra por detrás. Ambas imágenes ya son propiedad del Templo de la Encarnación. Debido a esto el cura párroco aseguró que ponen el mayor empeño en su mantenimiento. Este retablo ya es de propiedad de la Iglesia, es de la Iglesia de la Encarnación. El arzobispo nos ha dado al cuidado de este retablo y lo estamos tratando como la niña de nuestros ojos, fumigando, poniéndole barniz, ahora le alzamos arriba, secando con ventiladores, estufa. Las maravillosas obras del artista Coqui Ruiz fueron muy apreciadas por las personas que tuvieron la posibilidad de verlas muy de cerca. Esta obra es maravillosa, es una maravilla, es admirable, es una obra de Coqui Ruiz que da un valor inapreciable. No, no se puede explicar, no se puede explicar porque es una cosa, bueno, para mí, entender, no puedo explicar porque es muy linda. Única, maravillosa, majestuosa. Yo hace más de 20 años que vengo a la misa de sanación y estoy demasiado emocionada que esté acá en mi parroquia, este retablo. La obra en sí es majestuosa. Todo lo que se viene diciendo, incluso la comunidad internacional, de que solamente los paraguayos podemos hacer algo de esta envergadura, es cierto. La verdad que motiva, es muy motivante y a pesar de todo eso también levanta mucho el espíritu. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Gracias por ver el video.